Realmente lo que ocurrió este fin de semana con nuestro equipo caminero, usted sabe, tanto el rodillo como la motoniveladora no son vehículos que se les puede movilizar, como una volqueta, como un carro liviano. Estamos trabajando en el sector del portete hacia la laguna del Pongo. Por facilidades operativas la maquinaria quedó en el templete del portete cerca de la caseta de los militares. Nuestra sorpresa que el lunes cuando reiniciábamos nuestras labores nos topamos con la ingrata sorpresa de que tanto el palabriz de la motoniveladora como la ventolera lateral están completamente rotas. Igual las lunas posteriores del rodillo vibratorio están rotas. Son daños que ascienden más o menos a 3 mil dólares. Por lo que deducimos se trata de vandalismo, me imagino, de jóvenes, de adolescentes, porque no hay ningún daño mayor en los mecanismos de la maquinaria. Tal vez se trató de algún delincuente, hubieran llevado piezas de más valor, que comprometen a la computadora de los equipos. Mas gracias a Dios no ocurre nada de esto, sino que dejan lanzando piedras a los ventanales de la motoniveladora, al parabriz, exactamente. Es un daño, como les repito, de 3 mil dólares. Es un perjuicio para la municipalidad. Nosotros empezamos ya las acciones legales, tanto en la fiscalía como en el respectivo reclamo a la aseguradora. Y vamos a tomar los correctivos del caso para que esto no se vuelva a ocurrir y sentar precedentes para que estos actos vandálicos no se repiten. Vuelvo y repito, como no fueron daños mecánicos, más es la rotura del parabriz de la motoniveladora, nuestra actividad se suspendió por 2 o 3 horas hasta hacer la respectiva denuncia y hemos retomado nuestras acciones, nuestras labores con normalidad.